Oh, yeah, oh, 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 hey, yeah Danza, mamacita, yeah La temperatura va subiendo entre tú y yo Tú eres mi diablita, dice Cuanto más te acercas voy sintiendo el calor Y te quiero, dime si también me quieres Ma, yo te espero Como tú no hay Dime, lo que tú me haces cantar Leiré, que la nube me hace flotar Dice, ma yo te espero aquí Dime si vas a venir o no Dame del secreto de tu miel Dulce aroma yo me quiero perder Tú me matas, muéstrame que lo quiero conocer Every day, el lenguaje de tu piel es mi piel No, 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 no me dejes solo No, 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 mami quien te quiere como yo Juntos en el mar tú y yo haciéndolo Nunca olvides que no hay nadie como yo Dice, lo que tú me haces cantar Leiré, que la nube me hace flotar Dice, ma yo te espero aquí Dime si vas a venir o no Dame de tu honey Dame mucho más de lo que tienes pa' mí Bella, dale mueve tu body Que te doy mi vida, mami, tú eres pa' mí Ya, mira como baila tiki tiki Con ese tumbao' ella me tiene freaky, freaky Freaky, tequila, sunrise, wiki, wiki Me tiene embobado, enchulado como hippie, hippie Tanto sudor y eso no para Lo hacemos en el baño, en la alcoba y en la sala Para darme todo, ella se prepara Para darme todo Oh 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 Dímelo Arian, Metina, Einoa